Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usa las neuronas y agárrate, sucio. Se llama mi canción bocona, por lo que voy a tirarla en medio de la élite, sucio. Fango de la gente ricachona, la voy a exponer en mi satélite. Con mi bolígrafa soy un androide, y con mi bomba doy más duro que la banda de cortijo en esteroide. Llegó el papa upa, búscate el papel de toile, que vengo a asustar a los dementes de espermatozoide. Ahora por la crisis hablan lindo y elegante, pero algunos creen que somos ignorantes. Después de promover tanto plomazo que en la isla he hecho escante. Dicen paz, solo por estar adelante, y lo que ya hicieron antes. No solo me dirijo a los cantantes, me refiero a locutores, productores, comediantes. Políticos errantes que por ambición se unen y te venden más veneno que un corillo de traficante. Pues ya los nenes tienen su propio narcótico, 24-7 sexualismo crónico. Si tienen sexo a los 10 sería lógico, y al gobernador celebrándolo como orgullo folclórico. Hay que investigarlos a todos, no es que unos tienen justificación y otros no. Si yo sé que usted quiso, también sé que se jaltó. Y las relaciones públicas no engañan a Dios. Si, lo dije yo, ¿y quién me para? De hacerte un argumento y escupírtelo en la cara. Si para el pueblo tu estrategia sale cara, como soy del pueblo, meto la cuchara. ¿Y qué me dicen de los paris familiares de hoy día? Tres sobrinitos perreando con la tía. Se llama aquí está dándole bien pa' abajo todo el día. Eso tú le llamas cumpleaños y yo le llamo rigía. Por la forma en que esos nenes se pegan y sudan. ¿Tú te crees que las hormonas no se apuran? ¿Te crees que no se apresuran? ¿Te crees que cuando niño no me trabajaba, él anunció aquel del tremendo culán? Y eso fue empezando los 80. Ahora pregúntale a un niño cómo es que se tienta. A ver qué cuenta. Pregúntale que está número uno en venta. Y si por eso no hay acura más que tú que tienes más de 30. A todos les voy a hacer una encerrona. Recibe la catimba y aguántate. Que vengo por la bemba con tetrona. Dalo porque usan las neuronas y agárrate. Sucio. Se llama mi canción bocona. Por lo que voy a tirarla en medio de la élite. Sucio. Fango de la gente ricachona. La voy a exponer en mi satélite. Esta noche salen unos cuantos con metales. Y algunos cuerpos quedarán tirados en pastizales. Identificados por la foto de la wallet. Pues con cara y en el plomo ya no se verán iguales. ¿De qué vale culpar solo a quien la pistola maneja? ¿Y qué hay con el criminalista que lo aconseja? Que por un par de miles le envenena la oreja. Y aunque mata se desdopa que no quede detrás la reja. Comadreja de oficina en la corte, buchi y pluma. Cuenta todo lo que has ganado y ahora te la suma. De las víctimas de su cliente que no es solo una. Y de conciencia no tienen ninguna. Y ahora hay hambruna. De entender qué es lo que está pasando. Que a plena luz del día ya se están ascribillando. Pues la raíz del asuntito nadie está mirando. Y es que muchos tienen culpa pero todos se están tapando. Esta noche salen unos cuantos con revólveres. Unos van pa' sala de emergencia y otros pa' la morgue. Hasta 911 casi ni responde. Y asesino que soborna fiscalía que se esconde. ¿Dónde? Vamos a parar tú te cuestionas. Pues pregunta quiénes son las compañías anfitriona. Las glotonas las que están en todas. Las que auspician hasta el diablo. Se ven que los demonios están en moda. El alcohol está entre los peores vicios. Y ahora está llegando a niños porque tiene auspicio. Como dije desde el inicio, son muchos los que por dinero traen la muerte. Y no hay quien le haga juicio. Por eso es sucio, pues la información es sucia. La tierra que me enseña es poderosa con astucia. Sucio, aunque venga así calor con maquillaje. En público carisma y en privado bandidaje. A todos les voy a hacer una encerrona. Recibe la catimba y aguántate. Que vengo con la bemba con tetona. Dale un poco que usa la neurona y agárrate. Sucio. Se llama mi canción bocuna. Por lo que voy a tirarla en medio de la élite. Sucio. Fango de la gente ricachona. La voy a exponer en mi satélite. Eh, eh. A todos les voy a hacer una encerrona. Recibe la catimba y aguántate. Eh. Que vengo con la bemba con tetona. Dale un poco que usa la neurona y agárrate. Sucio. Se llama mi canción bocuna. Por lo que voy a tirarla en medio de la élite. Sucio. Fango de la gente ricachona. La voy a exponer en mi satélite. Eh, eh. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.